Se ha mandado una controversia, Reniel, por una película. Ustedes saben que Estados Unidos, no sé si es brasileña la película. Creo que tengo entendido que es brasileña la película. Se han hecho grandes producciones en Brasil. Por ahí quieren dañarla. Esa película que podemos ver en pantalla, que los muchachos de producción van a poner ahora en pantalla. Es, ok, ahí está el trailer de la película. Pueden ver un Jesucristo un poquito raro. Como que la cara de Jesucristo está como media rara ahí. No está un poquito rara la cara de Jesucristo ahí. Nada, Netflix. Ustedes saben que hay veces que hay películas que hacen sátira. O sátira, ¿qué se le dice? Películas que hacen como un estilo de comedia. Para ridiculizar. Exacto. Así pasó con la película El Dictador. No sé si tú la has visto. Sí, claro que sí. Un poquito de ese tipo de películas. Que son ese tipo de películas que son más... Vea que hay imagen. Ok, entonces miren que imagen. Entonces las personas en las redes sociales, específicamente los cristianos, se han sentido ofendidos porque la película se trata de un Jesucristo que es gay. Ay, Dios mío. De un Jesucristo que es gay y que María es una prostituta. Y los apóstoles parece que tienen alcohólico o algo por el estilo. Algo por el estilo. Entonces, eso ha traído una controversia sumamente grande en la familia cristiana. En los creyentes cristianos. Yo soy católico cristiano. ¿Tú eres católico? Sí, soy católico. Ok. Renier y yo siempre tenemos una... ¿Cómo que se dice? Una discusión. Una discusión. Porque yo tengo mis reservas. Pero... Está bien, llegamos con esa noticia. No, me dicen aquí que yo estoy relajando. No estoy relajando, te estoy diciendo algo serio. Entonces, hacer la película pública, hacer una película así, abierta para todo público, muchas personas se sienten ofendidas. Y yo entiendo que sí. Yo creo que Netflix se pasó. Exacto, ese es el punto. Se pasó. Netflix se pasó, creo, y no estoy de acuerdo, que utilicen esa forma, sabiendo que ustedes saben que es una creencia, hay un público creyente que tienen a esa persona como que tienen su Dios, su centro de creencia, utilizarlo de esa forma. Yo creo que es un poquito excesivo. Se pasó, se pasó. Es decir, yo creo que Netflix, en ese caso, metió la pata. No sé cómo ellos van a buscar, no sé si quitando la película o no sé, porque las personas se han quejado, han comentado en las redes sociales, se han opuesto a esta película. Y... Ahora tú personalmente te... Te dejaría a Netflix. Ah, esa es la pregunta ahora. Tú personalmente lo harías. Esa es la otra pregunta. Ok, porque... Luego de ver ese error, de esa metida de pata, que cometió Netflix, yo no la voy a ver. Ni voy a disfrutar de la película ni nada. Yo sí quiero verla para ver. Yo sí quiero verlo. Esa es la película. No la voy a ver. Pero Netflix tiene la particularidad de que en todas sus series siempre hay una escena gay. No, y cosas así. Bueno, yo, la verdad, para hacer una buena crítica... No la voy a ver, porque para mí eso no... Para hacer una buena crítica, quiero verla. No quiero ver, yo la verdad no la voy a ver. Entiendo que se pasaron desde ya, pero quiero verla. Todavía, tú sabes, pero ahora viene el punto, que es la pregunta que pusimos a través de nuestro Instagram de Telenor. ¿Usted, por qué esa película siente que lo ofenden? Por ejemplo, yo como cristiano, que tengo un concepto de Cristo muy diferente de cómo Cristo es, y yo no estoy de acuerdo con la forma en que me lo quieren vender, entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no apoyo a esa película. Ahora, al punto de cancelar la cuenta, es la pregunta. ¿Usted va a cancelar su cuenta de Netflix por eso? ¿Tú vas a cancelar tu cuenta en el list por eso de Netflix? De hecho, yo no tengo, pero las veces que he visto series en Netflix siempre veo que tienen escena gay. Y es un poquito molestoso, realmente. Ok, si tú tuvieras la cuenta, ¿tú la cancelarías? Porque ya el alfa la canceló. La canceló el alfa. Redimido. Redimido. Una gente muy importante en este país. ¿Tú sabes quién? ¿Quién? La hija de la tora. Pero ella está alcalde el país. Ella está. No, yo no sé. Bueno, pero la canceló, ese es el punto. Bueno, hay personas que la han cancelado. Hay muchas personas que están cancelando su cuenta de Netflix. Y todo eso. ¿Tú la cancelarías, Redimido? Yo primero quiero ver la película para hacer una crítica verídica. Y debo decir que es un colador. Se pasaron. Es lo primero. Se pasaron. Porque el peor delincuente que pueda tener mi comunidad, mi barrio, siempre hay una persona que ese delincuente respeta. Es lo mismo los que hacen películas. Pasarse de esa manera, hacer una película con un Jesús gay, se pasaron. Pero no por eso, no creo que la retire. Porque ahí, en el mismo Netflix, hay algunas cuatro o cinco películas cristianas. Sí, hay muchas películas cristianas muy buenas. Muy buenas. Una llamada. Hola, buenas. Hola. Buenas, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. Le habla Eddie de la Vega. Dígame, dígame, dígame. Es para decir que esto es una parte de nuestro Señor Jesús. Eso es así. Y yo soy el primero que estoy de acuerdo en cancelar la cuenta. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo que hasta nuestra bandera nos identifica como cristianos. Y conoceré la verdad y la verdad o estará libre. Así es. Nosotros los dominicanos nos identificamos como cristianos y debemos de defender nuestra posición. Dios es usted quien no se lo debe de faltar el respeto bajo ninguna circunstancia. Muchísimas gracias. Gracias por llamar. Es un comentario. Hay personas que quieren, como él, van a cancelar su cuenta de Netflix porque se sienten ofendidos. Yo entiendo que Netflix hizo una falta de respeto que se puso, pero no lo ha pasado solamente ahora. Ha pasado con varias producciones. O sea, yo lo voy a ser sincero. Esto es porque es cristiano, pero hay muchas cosas que Netflix ha hecho que yo no he estado de acuerdo. Y a mí me gustan muchas películas de Netflix. Por ejemplo, el de Netflix que es de Netflix me encanta. Mi película favorita del año. Aquí derramos la gota con eso. Pero, exacto, por ejemplo, hay una serie que era la de suicidas, que creo que estaba la, esta joven, la que era novia de Justin Bieber, Selena Gomez, que incitaba a los jóvenes a suicidarse. O sea, hay muchas series que han hecho Netflix, tú sabes, que como que nunca he estado muy bien de acuerdo. Por ejemplo, y hasta cosas históricas que yo, como profesor de historia, siento como que no la están poniendo como debería. Aunque también tengo que dar fe que hay muchas cosas buenas. Me encanta Geekhoff Evolution, ese documental, la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas, ahí está la Biblia. O sea, hay una serie donde te pone varios pasajes de la Biblia de manera dramatizada. Dramatizada y es muy buena. Pero, por eso yo creo que yo tengo la opción de que no verla. O sea, yo tengo la opción de ver eso y no verla. Porque ni siquiera es una película. Si ves una película artística, no te digo, René, que yo la vería. Pero no es una película artística, es una comedia. O sea, una comedia de chistes, de mal gusto, haciendo una referencia. O sea, porque miren qué es lo que pasa. Y hay muchas personas de la comunidad homosexual que se van a ofender. Ellos entienden que quieren libertad, pero a veces la libertad tú no la puedes imponer. ¿Sabes? La libertad tiene un límite. Todo tiene un límite en la vida. Todo tiene un límite. Usted puede ser gay si usted quiere y usted tiene su preferencia sexual. Yo lo apoyo. Todo bien, yo no tengo nada contra suya, ni haré nada contra suya. Pero yo siento como que hay cosas que a veces, comunidades como la comunidad gay o como la comunidad de las feministas, que a veces imponen las cosas, como que la quieren imponer como que en todo, obligado a la fuerza. Ahora ya ahorita dirán, no, porque son xenófobos o todo eso. Porque yo puedo tener un, por ejemplo, yo puedo apoyar la comunidad gay. Pero tengo una opinión diferente, científica, que yo estudié y no quiere decir que yo sea xenófobo. Yo puedo estar, yo puedo ser tolerante, apoyarlos. Una cosa es no discriminarlos. Una cosa es rechazarlos. Y otra cosa es decir, coño, pero también tienen que respetar nuestros espacios. Los respetamos que ellos sean así, pero no que nos lo quieran vender como que es algo. No, no, no lo están imponiendo y mira de qué forma. O sea, la comunidad LGBT está imponiendo las cosas de una forma que yo ahí no estoy de acuerdo. Si ellos tienen, ¿sabes? La manera en que ellos imponen ese tipo de trabajo cinematográfico es una historia. O sea, es una historia que, es una creencia, tú tienes que, así como te respetan a ti, que tú quieres que te respeten a ti, tú tienes que respetarlo a ellos. Y eso es lo que dice el punto, ¿sabes? Así como esa comunidad quiere que los respeten y que los traten y les respeten su, su, porque eso es lo que tenemos que promover aquí. No es cancelar una cuenta de Netflix. Es que si así mismo como la comunidad LGBT quiere que la respeten, respeta tú también la comunidad cristiana. Porque tú dirías que eso nos respetó a humo, a humo. Pero, ¿tú crees que fueron ellos que promocionaron eso? Pero... Y me sorprende. Eso también. Tú dijiste que probablemente fue filmada en Brasil. En Brasil. Y me sorprende. En brasileña. Me sorprende porque Brasil ha hecho grandes producciones religiones. Grandes. Entonces, esto ahí como que un poquito chocante. Yo primero quiero ver. Hay que investigar quién está detrás de la producción. Ya se sabe. Ya se sabe más o menos de qué trata, pero quiero verla, quiero verla. Ok. Ya se sabe. Ya hay que averiguar quién está detrás de la producción de la película. Sí, además, debemos entender que ahí han habido películas, series, lo que sea, que dicen que no. Que Dios no existe. Que Jesús... Y yo lo respeto. Que Jesús es una persona cualquiera. Y eso no es así. Yo soy un colador. Yo soy un colador. Yo veo algunas cosas. Esto no. Yo lo que creo y entiendo que ellos se pasaron. Que fue una falta de respeto. 100% de acuerdo. Una falta de respeto. Porque no respetaron lo que ellos quieren que nos respeten a ellos. O sea, tú, si tú quieres respetar y tú vives promoviendo el respeto en esa comunidad, pues yo no puedo decir específicamente que son ellos. Pero estoy poniendo un ejemplo. Si ellos quieren que les respeten su comunidad, pues también respetan a la comunidad cristiana, a la católica, a lo evangélico, toda esa comunidad que tienen a Cristo como un eje central en su creencia. O sea, tú también tienes que respetarlo a ellos. Porque si me hablan que María hizo esto... Igual que ellos tienen que respetarlo a ti. Si me hablan que María hizo esto a mí personalmente, que soy católico, me duele. Que los apóstoles hicieron tal cosa, me duele. Pero ya directamente con Jesús las cosas se pasaron. Yo creo yo que se pasaron. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo con que la gente entienda, ah, no, que yo voy a cancelar. Bueno, que usted lo cancele una cuenta no va a ayudar en nada para mí. Yo lo que creo que sí deben buscar, como hicieron en Brasil, hicieron un mitin de firmas, personas que firmaron. Y reportaron la película, la película, no Netflix, no la película. Hicieron firmas, porque no creo que eso es que cancelar una cuenta, eso no... Y le digo que no va a ayudar mucho. Es muy extremista. Hay películas muy buenas y religiosas. Y le digo, hay mucho contenido religioso ahí también, en Netflix hay mucho contenido religioso, muy bueno. Así que, nada, esto va a ser... Sea usted un colador, sea un colador. Si alguna cosa que usted vea, diga sí, eso sí, alguna cosa, diga no. No, y ya, si no, se pasaron y ya. Es así.